Tanto duro, al final cuando empezaba a apretar Bahrein, atacado contador Nibali es lo último que he visto de la punta y bueno, lo importante era coger un ritmo y minimizar las pérdidas hay días que son duros, hay días que no tanto y hoy ha sido un día duro para nosotros teníamos una táctica con Simon al frente y bueno, a veces sale bien, a veces sale mal y es así todavía ¿A ti qué te ha pasado exactamente? Estaba cansado Jai, te ha hecho un buen trabajo Sí, hemos hecho todo un muy buen trabajo y como te digo, a veces las cosas salen bien, a veces mal y ya está Con una sonrisa nos lo dice y resignado Esteban Chávez que espera tener mejor día mañana ¡Gracias! Gracias.